Hola a todos, les saluda Ariel Lago, saxofonista de la Banda de los Supremos Poderes, Banda Oficial de la República de Honduras y Dependencia de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes. Definitivamente la lectura es uno de los mejores hábitos que podemos tener en nuestra vida y este video va orientado para aquellos que ya desarrollaron este hábito, pero sobre todo para aquellos que quieren implementar el mismo en su vida diaria. Hoy les voy a recomendar cuatro libros escritos por hondureños y empezamos con El traje camaleón de Javier Bindel. Este es un libro de narrativa, contiene cuentos y relatos de diferentes tópicos, algunos te van a mantener pegado a tu silla y otros te van a dejar reflexionando acerca de lo que acabas de leer. De repente Javier Bindel aborda diferentes temas de la vida diaria y hay otros relatos fantásticos, pero todos tienen una moraleja que cada quien le va a dar su valoración después de terminar de leerlos. El traje camaleón lo pueden encontrar en su nueva edición que se llama también Proyecto H y otros cuentos. Aquí Javier Bindel toma los mismos relatos, pero acopla diferentes cosas a los tiempos modernos, muchos años después de que lo haya escrito. Este es el primer libro, El traje camaleón, también lo pueden encontrar como Proyecto H y otros cuentos de Javier Bindel. El siguiente libro se llama 100 personajes que han hecho a Honduras un país cinco estrellas. Es una recopilación de biografías cortas de hondureños que han destacado en el arte, que han destacado en las ciencias, en el deporte y en otros rubros. Yo tengo la oportunidad de que mi copia está firmada por dos de los personajes de los artistas que aparecen aquí, que son Jire Wilson y Guillermo Anderson. Ustedes van a poder conocer en este libro cuál ha sido el proceso de vida y el desarrollo de las carreras de cada uno de ellos y el por qué se han ganado este puesto en la historia de Honduras. Un libro bastante interesante, fácil de leer y sobre todo bastante educativo para conocer mejor a estas personas que han moldeado muchos de los rubros en los que trabajaron aquí en el país. El siguiente se llama Poemas de Onda Corta de Fabricio Estrada. En sus poemas podemos encontrar vivencias de su infancia y juventud y la forma en que él y parte de la sociedad vivieron los sucesos que marcaron la historia de Honduras en el año en que fue escrito. Fabricio Estrada definitivamente es uno de los poetas más mordaces de su generación y siempre en sus poemas nos invita a hacernos muchas preguntas, sobre todo a ver la realidad desde diferentes puntos de vista. Este es el poemario en esta recomendación de libros, Poemas de Onda Corta de Fabricio Estrada. Y el último libro de este video de recomendaciones es de Julio Escoto y se llama El general Morazán marcha a batallar desde la muerte. La genialidad de Julio Escoto en esta producción es que toma uno de los sucesos más importantes de la vida de Morazán que son los momentos previos a su fusilamiento y crea una especie de novela biográfica ficción acerca de los pensamientos que tuvo el paladín hondureño en ese camino hacia la muerte. Este libro también inspiró la producción discográfica Este mortal llamado Morazán de Guillermo Anderson y juntos son una experiencia genial de esta historia en los momentos finales de Francisco Morazán. Ahora ustedes me dirán, bueno vos tenés esas copias en físico, ¿dónde las podemos adquirir nosotros en este periodo de aislamiento? Lo genial es que cada uno de los libros que les mostré ya, tanto El traje camaleón, Proyecto H y otros cuentos, Los cien hondureños que han hecho a Honduras un país cinco estrellas, Poemas de Onda Corta y El general Morazán marcha a batallar desde la muerte, los pueden encontrar de forma libre en el portal Lea Honduras. Si ustedes están viendo esto en YouTube, los enlaces para cada uno de estos libros los van a encontrar en la descripción. Si estás viendo esto en Facebook, en el primer comentario va a estar un link directo para la página donde puedes buscarlos y encontrarlos en PDF para poder leerlos desde casa. Estos libros son libros cortos generalmente y pueden ser la base perfecta para aquellos que desean implementar el hábito de la lectura en sus vidas. Tenemos libros de narrativa, tenemos un libro de biografías literalmente, tenemos poesía y tenemos biografía ficción. Y aquellos que estén interesados también en después de leer el libro de Julio Escoto, escuchar la producción de Guillermo Anderson está también en sus plataformas digitales. buscan ese mortal llamado Morazán en Spotify y pueden escuchar el disco de Guillermo Anderson, complementario de la novela de Julio Escoto. Bueno, esos fueron cuatro libros hondureños que pueden encontrar y comenzar a leer y desarrollar ese hábito genial de la lectura. Muchas gracias, salud, provisión y lo mejor para todos. Hasta la próxima. Cultura Activa es una campaña de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, Gobierno de la República.